Desprendido de eso. Yo quiero decirle una cosa a los dos. Yo quiero hacerles una pregunta ya cuando ustedes están en una etapa maravillosa de sus vidas, porque esta es otra etapa y es bonita también, y han trascendido ya el bien, el mal, ya están en otra cosa. ¿Qué no extrañan ustedes de esa época imparable en la televisión? Yo te voy a decir una cosa. Yo extraño muchas cosas de allá. Pero como yo no vivo del pasado, sino el presente, porque el futuro no lo conocemos, yo me limito simple y llanamente a no pensar en eso, porque yo actualmente no extraño absolutamente nada de televisión, como no sea. Este tipo de cosas que estamos haciendo Gilberto y yo hoy, que es un programa especial donde ambos somos invitados, donde ambos somos muy respetados como no los merecemos porque no los ganamos. y entonces sí, eso sí me encanta hacerlo, pero de resto yo no, ya lo vivido lo vivimos. Gilberto tiene los premios que tiene que tener, yo los que tengo que tener. Entonces no, y lo que sale nuevo, pues ojalá les vaya muy bien y lo hagan muy bien y tengan mucha suerte. Gilberto. Qué bueno lo que dijo ella por lo siguiente. Una extraña de este medio, no el aplauso de la gente, no. Tú lo dijiste ahorita sin darte cuenta, la dimensión de la gente que trabaja en televisión. Eso es muy importante. Claro. El propio gremio que te aprecia, que te respeta, eso es importante. Así es. Muy importante. ¿Tú quisiste que Quique, tu hijo, siguiera tus pasos? No exactamente. Porque él recuerda que tú lo ponías frente a un espejo, en un espejo que había en tu casa y lo ponías como a aprender a ver en las diferentes cámaras. Él dice que tú eras un genio. No, de verdad. Así habla Quique de ti. Yo quiero ponerte este video. Sí. Sí, un momentico para que lo veas. Mira. Viejito querido, tu hijo aquí desde Ciudad de México. Quiero que sepas que lamento tanto no poder estar contigo hoy en estos momentos. Sé que son momentos difíciles, pero quiero que sepas que siempre te llevo en el corazón. Siempre te llevo con los mejores pensamientos. Te mando siempre las mejores vibras, la mejor energía para tu bienestar, para tu salud, para que mejores y salgamos de este reto pronto. Ahorita que estuvimos en Caracas, un momento súper, súper lindo. Te vi fuerte, te vi con ganas de seguir echándole. Te vi optimista. Así que quiero que sepas que de esta, vamos a hacerlo todos juntos, quiero que sepas que de esta salimos sí o sí, con tu familia, con las personas que te quieren y con el cariño de toda Venezuela, si Dios quiere. Así que te quiero, te admiro y espero verte pronto. Dios te bendiga. Amén. Ay, qué lindo. Ay, voy a llorar. Hijo, tú, la última vez que nos vimos, nos prometimos una cosa. Hemos nacido juntos ahora. Nacimos juntos ahora. ¿Ok? Fue una onda. Muy bitifero. Muy bitifero. De ahora en adelante va a ser distinto. Eso se prometieron ahorita cuando estuvo Quique en Caracas. Hace una semana. Hace una semana. Claro, por eso. ¿Vas a recuperar el tiempo perdido con tus hijos? Por supuesto. Con él. Es verdad. Un buen muchacho. Un buen muchacho. Una belleza. Sí, no es. Muy novia. Además quisiera yo tener 18 años de edad. Gracias a los dos y siempre será Viva Carmen y Viva Gilberto. Ay. Un víctimo, ¿estás oyendo esto? Un víctimo, ¿papá? Los quiero. Gracias por haber venido a Viva Viviana. A ustedes también y espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Música 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 Gracias por ver el video.